... ¿Qué tal? Soy Santiago Botas de Sin Aves y te estaba mostrando unos pájaros negros, realmente yo no sé los nombres de los pájaros que hay en Norteamérica, estoy en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos y días pasados estaba en la costa oeste de Estados Unidos, en Oregon, más específicamente en Sisters, que es una ciudad en donde está la sede central de Bird Guard para todo el mundo, Bird Guard fabrica espantamácaros electrónicos que reproducen sonidos de aves, o sea, reproduce sonidos de aves rapaces, sonidos de pedido de auxilio de distintas especies, y también sonidos electrónicos que interfieren en las comunicaciones, molestan a las aves y yendo específicamente a los sonidos de pedido de auxilio de las aves. Entonces, cada especie tiene un sonido diferente. Bien me decía la gente de Bird Guard que, por ejemplo, si uno entra a una cocina de un restaurante chino, supongamos que uno no habla chino, y no va a saber si la cocina se está por prender fuego o si la comida está lista. Entonces, de la misma manera, si uno de estos pajaritos escucha pedido de auxilio de una paloma, de una cotorra, un loro, una calandria, lo que sea, probablemente no sepa qué significa. Es por eso que es tan importante tener las grabaciones digitalizadas de cada especie y que nuestros clientes nos especificen cuáles son las plagas que están atacando, que están molestando en el lugar en donde ellos residen, donde tienen su empresa. De esa manera, con las grabaciones específicas de cada especie, vamos a lograr muchísima más efectividad en el tratamiento de control de aves. Bueno, para más información sobre control y ahuyentamiento profesional de palomas y otras aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas, desde Fort Lauderdale, despidiéndome. Nos vemos en el sitio.